Y precisamente en medio de esta ola de calor, el Distrito Escolar Unificado de San Diego trabaja para reparar cientos de unidades de aire acondicionado en sus planteles educativos. Y nuestro compañero José Ebran está en vivo y conversó con varios padres de familia, pues quienes se muestran preocupados por las altas temperaturas. José, ¿cómo han tenido que resolver esta situación? Compañera, estos padres me dicen que muchos de estos estudiantes de esta escuela hubieran traído hasta sus propios ventiladores para refrescarse en sus salones de clase. Escuchemos. La verdad me hace sentir mal, porque pues digo, ni en la casa pasan eso, como para que vengan a la escuela y pues no tengan aire acondicionado. Y pues sí, la verdad sí se siente incómodo, porque no puedes estar en un lugar donde no haya aire. Pues es molesto y es también malo para los alumnos que no tengan aire acondicionado, porque pues eso los puede perjudicar ya sea físicamente o mentalmente. No, pues mal, mal, porque pues él es el que sufre, el que batalla. Estas son las quejas de varios padres de familia al saber que sus hijos podrían estar sufriendo por sofocación en las aulas. Malena Camarillo nos dice cómo esta situación le ha afectado, ya que alega que algunas aulas en esta escuela Herbert Hoover High no cuentan con aire acondicionado. Ah, pues tengo un niño aquí en la escuela y pues desde que empezaron las clases he estado como quejando de que no haya aire acondicionado en ese salón. Sale como con mucho acaloramiento. Pienso que es por lo mismo de que no tienen aire acondicionado en los salones. Y es que bajo este sol ardiente y sofocante comenzaron el día de clases miles de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de San Diego. Entre ellos está David López, quien me cuenta su experiencia en su salón de clases. Sí, unas cosas sí tienen nada de acondicionado y otras no. ¿Cómo te hace sentir esto? A veces tengo mucho calor, luego tengo frío. Según el Distrito Escolar Unificado de San Diego nos informa que ningún técnico de reparación de aire acondicionado ha sido despedido durante el último año escolar y el Distrito empleó actualmente a otros 17 técnicos. Añaden que siguen respondiendo a las solicitudes de reparación lo más rápido y diligentemente posible. priorizando la reparación en función de algunos factores, como la cantidad de estudiantes afectados, las necesidades especiales de los estudiantes y el acceso al aire exterior. Se han enviado al Distrito 1,102 órdenes de trabajo relacionados con el sistema de aire en los últimos 30 días. Estas órdenes de trabajo van desde simples ajustes del sistema que se pueden completar de forma remota hasta problemas de unidades y equipo que requiere la respuesta de un técnico. 468 de estas órdenes de trabajo se han completado dentro del mismo periodo de tiempo, agregó el Distrito Escolar de San Diego. Compañeros, para el noticiero de las 6 de la tarde le tengo más información sobre estos padres que están preocupados por las condiciones de sus hijos. Es esto mi informe en vivo. Yo soy José Ebran. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, José, por este reporte. Ustedes también tomen sus precauciones allá afuera, tomen suficiente agua. Y por cierto, recuerde que usted cuenta con nosotros. Tenemos cobertura continua sobre esta ola de calor que impacta San Diego. De igual manera, también lo invitamos a que descargue nuestra aplicación móvil gratuita para recibir notificaciones inmediatas de cambios en las temperaturas.